Bien señores, estamos de vuelta con Matinal y tenemos el placer de conversar con el Dr. José Alfredo Alfaro, que es el Director General del Hospital Vinicio Calventi en Los Alcarrizos, en el Gran Santo Domingo. Doctor, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Este hospital, colocado en uno de los barrios más grandes que tiene, yo diría no solamente Santo Domingo Oeste, sino el país, porque Los Alcarrizos han crecido de manera desorbitante. ¿Tiene la capacidad para darle servicio a los ciudadanos que viven ahí en Los Alcarrizos? Claro, el hospital en principio empezó como un centro de atención primaria pequeño y fue creciendo hasta la actualidad. Sí tienen la capacidad para abordar no solamente los ciudadanos de Los Alcarrizos, sino del país entero y los extranjeros, porque allí visitan muchos extranjeros de la zona también. Obviamente el hospital hoy día se ha quedado pequeño, con la gran población que va llegando, y hay áreas que pueden ser ampliadas. ¿Pero tienen los recursos para eso los equipos? ¿Se ha, el Estado ha agregado más equipos, más camas? ¿Le está dando los recursos para que ustedes puedan hacer de manera ahogada ese trabajo? Estamos aquí para promover lo que es el nuevo Calventi, una fase de recuperación. El hospital ha estado, pues, en una fase de deterioro por muchos años, y quizás de áreas donde están hipodesarrolladas. Obviamente el problema intensivo, que es un intensivo que es excelente, pero apenas tengo siete camas, cuando necesitaría por menos 15 minutos. ¿Incentivo siete camas? Sí. ¿Cuántas necesitarían? ¿Cuántas necesitarían? Todo lo que necesita el hospital. ¿Cuántas camas necesitaría usted? ¿Intensivo? ¿15? Sí, por lo menos 15 en el sentido general, porque siete es insuficiente para los requerimientos, no solo del hospital, sino también allí se reciben pacientes de otros centros que nos envían. En lo que tengo ahí, que apenas tengo dos meses, hemos recibido pacientes de la materna de Altagracia, de la materna de la mujer, de centros periféricos también, que vienen con, requiriendo un intensivo. Doctor, pero usted ha dicho que el hospital comienza como un centro de atención primaria, y sin embargo ha ido cambiando. Y parte de la deuda pendiente con el sistema de seguridad social es justamente establecer la atención primaria. ¿No ha sido un error haber convertido el hospital en un hospital general y no reforzarlo en esa parte de la medicina que se entiende que es clave para la seguridad social? No, porque el hospital tiene también dos subcentros de atención primaria y luego el hospital se creció como un hospital ya de otra envergadura. La zona lo requería, de que tuviese otro tipo de apertura en demás áreas. Como tema de deuda, no sé si se refiere al hospital, obviamente tiene una deuda importante que ha ido acumulando durante muchos años. No, no me refiero a deuda económica, sino a deuda en el sistema para que opere el sistema de la seguridad social con la atención primaria que no la hemos podido establecer como un sistema regular en el ejercicio de la medicina. Sí, como le decía, tenemos dos centros, dos subcentros de atención primaria dentro de los alcarrizos que son los que deberían develar para esa atención primaria se desarrollase y usar solamente el hospital para casos mayores. No obstante, la población no entiende eso. La población asiste, asiste a las emergencias, asiste constantemente y no lleva un triaje para ir clasificando las diferentes patologías que allí nos presentan. Usted ha dicho el nuevo Calventi. ¿Qué concepto tiene usted para crear un nuevo Calventi contrario a lo que era antes? ¿Qué usted quiere? ¿Qué usted entiende que se necesita ese hospital para llegar a ser lo que usted ha llegado ahí diseñado mentalmente? Bien. Yo digo el nuevo Calventi porque el hospital tiene una serie de áreas, específicamente una área quirúrgica, que tiene años sin ser infuncional. Digo el nuevo Calventi porque estamos trabajando, yo tengo apenas dos meses en el puesto, y estamos trabajando para esa área recuperarla y ponerla a que se desarrolle. ¿Y qué falta para que eso se desarrolle? Es un área que tiene lo que es el materno infantil, específicamente, donde presenta que hay unas imágenes que luego quiero que las veamos. Ahí están las imágenes. Bueno, ahí estamos viendo lo que hemos ido realizando, el antes y el después, la farmacia, las emergencias, la iluminación del parqueo que está oscuro, la morgue, el área de abastecimiento, esa es la entrega de guardia hoy día. ¿La entrega de qué? De guardia. Ok. Esa es una ceremonia que se hace todo el mañana, el cambio y después. Hayas de endoscopía, esa es la visita que yo invité al presidente del colegio médico para que viera la problemática del Calventi y conociera de forma directa. Y hemos ido remozando algunas áreas, mejorando y recuperando la confianza también de la población. Porque había también una apatía laboral, no solamente de los médicos, sino parte de la empleomanía que hemos ido enfrentando. ¿Cuántas ambulancias tienen ustedes ahí? Perdón, Caminero, antes de esto, ya que usted habla de la parte administrativa, ¿ese hospital está habilitado para facturar en el sistema de seguridad? Es un hospital de autogestión. ¿Y qué tal le va a ustedes? Desde el punto de vista económico, del flujo económico. Como le decía hace un momento, estamos tratando de ir mejorando áreas para mejorar el servicio y aumentar la facturación y usted puede enfrentar. Enfrentar eso es las deudas que tenemos, enfrentar recuperando áreas. Y usted puede ir viabilizando áreas que estaban muertas, áreas no productivas e ir mejorando. Por ejemplo, allí tenemos una unidad de diálisis que trabaja y factura 24 horas. Un intensivo también. Una consulta que la estamos ahora organizando para que ese paciente que vaya, que exista, que sea atendido, no solamente en la consulta externa, sino también en la emergencia, facture y lo que sea así, pues, tenga sus ingresos. Entendemos que en algunas horas muy vulnerables, de personas muy pobres, que la gran mayoría no es recuperable. Yo también le decía allá afuera, la gran cantidad de pacientes extranjeros que recibimos, que son atendidos igual, ingresados, operados, pero ese paciente no es recuperable, es decir, no es remunerable. Se atiende y luego no tiene con qué pagar absolutamente nada. Esa es básicamente la población haitiana. La que es la que es. De qué cantidad tiene, cuál es la población de ese hospital y cuáles son las principales enfermedades que se atienden ahí en el Calvén. El hospital tiene todas las especialidades para ofrecerle a la población. Todas. Y las subespecialidades también. Y la capacidad de enfrentar lo que nos llegue está también. Si usted me refiere a qué es lo que más recibimos, tenemos una emergencia que es muy, digamos, polivalente. Ahí llega de todo. Accidentes, incidentes, crímenes. Sí. Es una zona donde existe una descomposición social muy importante. Y usted recibe a diario, lo que me dice aquí el amigo, accidentes de tránsito por doquier. Riñas, crímenes, heridos de bala constantemente. Y son atendidos a diario. En esa emergencia que la gran mayoría son atendidos y se quedan en el hospital. No tenemos que referirlos a otro sitio. En el caso del dengue, ¿no se ha producido un aumento allá en el hospital de atención? Si supiera que no. Casos aislados. Igual casos aislados de COVID. Pero nuestra mayor reincidencia es el paciente geriátrico que va en la zona. El materno infantil. La maternidad, como yo a veces le digo, estamos aquí en una mini Altagracia. El número de parturientas que van allí, no solo dominicanas, extranjeras. Hay que mirar, hay que darse cuenta. Y extranjera es haitiana. Haitiana. ¿Qué cantidad de mujeres van al hospital a... A parir. A parir. Diario. Sí. Hay días que paren entre 15 y 20 personas. Y de ahí más de la mitad son haitiana. Sí. Doctor, ¿tiene usted alguna cifra que nos ayude a entender la parte financiera del hospital? Por ejemplo, ¿qué usted necesita? ¿Cuál es su presupuesto desde el punto de vista de su necesidad? No el que usted recibe, sino... ¿Qué usted necesita para manejar ese hospital adecuadamente? Óptimamente. Mire, nosotros estamos haciendo una lucha titánica para ir, para recuperar financieramente al hospital Calventi, el cual tiene una deuda importante. Una deuda que yo heredé. Y por eso mi... Estamos haciendo hincapié en que esas áreas que queremos recuperar... ¿Y de cuánto es la deuda? Que usted heredó. Unos 600 millones de pesos. 600 millones de pesos. Pero es insostenible. Ok, pero vamos a ver, porque las... Pero estamos enfrentando eso. Fíjense, una de las... Quiero hacer hincapié. De lo que... El doctor Lama, que es nuestro director del Servicio Nacional de Salud. Mario Lama. Mario Lama, mi amigo, y que me ha encargado de este gran reto para trabajar. Y la intención también del solo presidente que estuvo hace poco en los Alcarrizos es de colaborar e ir mejorando eso. Y no ir acumulando deudas y anomalías en los hospitales durante décadas sin hacer nada. Entonces, ahora, hicimos un stock. Estamos organizando el hospital. Lo estamos mejorando. Lo estamos viabilizando para que áreas improductivas produzcan. Y ver hasta dónde llevamos la productividad económica. Para que la gente empiece a enfrentar y ir pagando esas deudas y obviamente irnos equipando. Pero tiene usted idea de cuánto cuesta mantener ese hospital. Es decir, usted me diga, mensualmente el hospital necesita X cantidad de dinero. Porque si no se logra ese punto de equilibrio, usted el riesgo que corre no solo de no poder pagar la que tiene, tendrá que endeudarse o limitar su... No, el hospital tiene capacidad de producir, de producir y cubrir sus gastos fijos. Entre nómina, ya sea suministros, gasolina... ¿Qué cuesta mantener ese hospital en pie? 50 millones, 40 millones mensuales, 60, 100... ¿Cuánto cuesta? No, gastos fijos puede ser que esté entre nómina y empeleomanía y gasolina, combustible, aceites, material gastable, medicamentos. Entre unos 10 millones de pesos. 10 millones de pesos mensuales. Más o menos. Y... Fijo. Fijo, pero... Sin tener que invertir en algo de mayor envegadura. Pero eso no es poco para un hospital de esa magnitud. Por todos los servicios que usted señala aquí. Yo allí he tenido una... He sembrado una idea. Vamos a ser austeros en muchas áreas y en las áreas que necesitamos invertir lo vamos a hacer. La pregunta se la hago para... Porque corresponde a otra pregunta. Es decir, si usted me dice cuánto le cuesta mensual al hospital, la otra pregunta sería... ¿Y qué pudiera producir el hospital? Porque me imagino que el hospital recibe del presupuesto nacional alguna asignación, ¿verdad? Sí, pero solamente una parte para la nómina. Exacto. Entonces, por eso es que quiero proyectar la idea de... Si usted me dice cuánto se puede producir o cuánto usted necesitaría para mantener el hospital, entre lo que le asigna el gobierno, el sistema de salud y lo que usted puede generar como hospital, pudiera detectarse ahí la posibilidad de hacer sostenible el hospital. Sí, pero... Le acabo de decir, en este mes el hospital empieza a abrir el área del materno infantil quirúrgica. Empieza a abrir en dos semanas ya un tomógrafo que no teníamos durante años y dos o tres más áreas que se van a poner a producir. Si esas áreas en conjunto empiezan a funcionar de forma muy, muy, muy precisas, la producción se va a triplicar lo que hoy día tenemos. Doctor Alfaro, en el caso del material gastable y las medicinas, ¿ustedes las tienen aseguradas? Sí. El hospital, como usted debe saber lo que lea, es un elefante blanco, es decir, en base al medicamento que es un paciente consume, consume, consume. Pero esta gestión se ha preocupado porque no le falte nada en una emergencia, en un intensivo. Estamos reabasteciendo todo lo que es medicamento. Recordando que hay áreas muy específicas, en quirófano, en intensivo, que puede ser que en algún momento dado algún medicamento falte, pero tan pronto a mí se me notifique. Nuestra farmacia fue totalmente remozada. Con un personal que está pendiente a la mínima cosa que falte, ahí está. Lo que quiero sembrar aquí es que estamos ahora con un actitud y un equipo de trabajo que está pendiente para que el hospital, el Calventi, se recupere, se quite esa trayectoria fea que ha tenido de malas amenitaciones, de mal servicio, y la población de los alcarrizos y del país vuelva a tener la confianza de asistir al hospital, que reciba buen trato y buen servicio. Pero mire, eso es interesante lo que usted habla, pero también hay muchos pobladores de los alcarrizos que son personas pobres, que viven en un lugar vulnerable, que regularmente no pueden ir a una clínica, no tienen los recursos para eso. En caso de que utilice la clínica, pero no tengo dinero ni para comprar una jerguilla, ni para que me den los servicios, ¿tienen ustedes preparado alguna estructura para...? ¿Plan social? Sí. Exacto. Mire, allá existe un plan social, pero usted me habla de... Eso es el pan nuestro de cada día. Sí. Y le puedo decir, no solo con nuestros compatriotas, sino con los extranjeros. Yo le voy a decir, el 95% del paciente que va allí, aunque tenga asegurado de una ARS, sea cenaza o privada, el copago posiblemente no lo tenga. Y nosotros tenemos instrucciones precisas de que se la atienda, y si se tiene que ir de alta con una deuda pendiente, pues, el hospital la va a asumir. O sea, que ya le da los... Ese es el pan nuestro de cada día, porque la gran mayoría de los pacientes no tienen cómo pagarlo. Y no digo de los extranjeros. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Pues, gracias y desearle estos esfuerzos de llevar ese hospital a una situación nueva. Es un reto que tenemos y lo vamos a lograr. Es un desafío y ojalá pueda lograrlo. Señores, así concluimos el día de hoy nuestra intervención, nuestro programa, con el doctor José Alfredo Alfaro, director general del hospital Vinicio Calventis. Sigan con la programación del grupo Telemicro, que mañana, a partir de las 6 de la mañana, estaremos de nuevo con ustedes. Un abrazo. Pásenla bien. Sigan con la programación del grupo Telemicro,